Las instalaciones fueron donadas por la Universidad Autónoma de Chihuahua, a fin de alojar uno de los 13 subcentros de plataforma Sentinela, y desde ahí dar servicio a los municipios del sur de la entidad a través del plan de seguridad que se pondrá en marcha el 1 de diciembre. Este ambicioso proyecto con el que vamos a implementar aquí en nuestro estado, el sistema de videovigilancia e inteligencia artificial más avanzado de América Latina, lo empezamos a implementar el día de hoy aquí en Parral. Aquí, en este recinto, donde estará resguardado uno de los 13 subcentros de la plataforma Sentinela. Desde Parral se va a dar servicio a los municipios aledaños, Y aquí hay que agradecerle a las autoridades de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a su rector, al licenciado Luis Alfonso Rivera, por este espacio, que anteriormente era la Facultad de Economía, y que ahora ponen de manera solidaria al servicio de los paralenses y de la seguridad pública de nuestro querido estado. Pues hoy, me alegra ver que seguimos en el camino de profesionalización para nuestro cuerpo policial. Y quiero reconocer y felicitar a los 30 elementos de la policía minera que el día de hoy se gradúan y que comienzan con su labor para servir y proteger esta vocación económica que significa el sustento para tantas familias de esta región. El tema de la seguridad de las minas es muy importante para el estado, para la gobernabilidad, para el estado de derecho, para que la gobernadora, la Secretaría de Innovación, Desarrollo Económico y para que a nivel nacional el estado de Chihuahua pueda decir con toda confianza y con toda seguridad que aquí se puede venir a invertir. Durante el evento se hizo entrega también de equipo táctico, nuevos chalecos, cascos, fornituras, esposas, linternas, guantes a 364 elementos municipales de la región sur. Para Canal 28 informó Caterin Gallegos.